además de enseñarnos qué hacer cuando evaluamos una decisión de conocimiento un buen kit de detenciones de disparates también debe enseñarnos que no debemos hacer nos ayuda a reconocer las falacias más comunes y peligrosas de la lógica y la retórica se pueden encontrar muchos buenos ejemplos en religión y política porque sus practicantes a menudo se ven obligados a justificar dos proposiciones contradictorias entre estas falacias se encuentran las siguientes la falacia ad hominem contra el hombre es la que describe el ataque al que discute y no a su argumentación sobre el tipo de falacia ad hominem se dice que aquellos que recurren a insultar al opositor en un debate en vez de refutar o discutir el tema lo hacen porque ya han perdido el debate y ya no les queda otras armas y por ende se refugian en el ataque personal la falacia ad hominem es una de las falacias más utilizadas por aquellas personas que discuten o debaten en público trate de evitarla cuando su oponente utilice este tipo de falacia identifiquela y expóngala inmediatamente para que todo el mundo se dé cuenta del uso de esta táctica sucia de debate por el argumento de autoridad podemos dar este ejemplo el presidente richard nixon debería ser reelegido porque tiene un plan secreto para terminar la guerra en el sudeste de asia pero como era secreto el electorado no tenía ninguna manera de evaluar sus métodos el argumento equivalía a confiar en él porque era presidente craso error como se vio el argumento de consecuencias adversas debe de existir un dios que dé castigo y recompensa porque si no la sociedad sería mucho más ilegal y peligrosa quizás incluso ingobernable otro ejemplo el acusado de matar a su esposa debe ser condenado de lo contrario sería un incentivo para que otros hombres matasen a sus esposas llamada la ignorancia la declaración de que todo lo que no ha sido demostrado debe ser cierto y viceversa es decir no hay una prueba en lo contrario de que los ovnis nos estén visitando por lo tanto los ovnis existen y hay vida inteligente en todas partes en el universo otro ejemplo puede haber 70 mil millones de otros mundos pero como no se conoce ninguno que tenga el avance moral de la tierra seguimos siendo centrales en el universo este análisis de la ambigüedad puede criticarse con la frase la ausencia de prueba no es prueba de ausencia argumento especial es a menudo para salvar una proposición en un problema retórico profundo por ejemplo cómo puede un dios compasivo condenar al tormento a las generaciones futuras porque contra sus órdenes una mujer indujo a un hombre a comerse una manzana argumento especial no entiendes la sutil doctrina del libre albedrío otro ejemplo cómo puede haber un padre hijo y espíritu santo igualmente divinos en la misma persona argumento especial no entiendes el misterio divino de la santísima trinidad otro ejemplo cómo podría permitir dios que los seguidores del judaísmo cristianismo e islam obligados cada uno a su modo a medidas heroicas de amabilidad afectuosa y compasión perpetrarán tanta crueldad durante tanto tiempo argumento especial otra vez no entiendes el libre albedrío y en todo caso los caminos de dios son misteriosos pedir la pregunta llamado también asumir la respuesta por ejemplo debemos instituir la pena de muerte para desalentar el crimen violento pero se reduce la tasa de delitos violentos cuando se impone la pena de muerte otro ejemplo el mercado de las acciones sufrió ayer una caída debido a un ajuste técnico y la retirada de beneficios por los inversores pero hay alguna prueba independiente del papel causal del ajuste y retirada de beneficios nos ha enseñado algo esta explicación implícita falacia de selección de la observación llamada también enumeración de circunstancias favorables o como la describió francis bacon contar los aciertos y olvidar los fallos por ejemplo un estado se jacta de los presidentes que ha tenido pero no dice nada de sus asesinos en serie estadísticas de números pequeños parientes cercanos de la selección de la observación un ejemplo de esto es dicen que una de cada cinco personas es china como es posible yo conozco cientos de personas y ninguna de ellas china otro ejemplo he sacado tres siete seguidos esta noche no puedo perder la falacia de incomprensión de la naturaleza de la estadística ejemplo de esto es el presidente dwight alsen hauer expresa asombro y alarma al descubrir que la mitad de los americanos tienen una inteligencia por debajo de la media inconsistencia un ejemplo de esto es prepararse con toda prudencia para lo peor de que sea capaz un adversario militar potenciar pero ignorar las proyecciones científicas en peligros medio mentales para ahorrar porque no están demostrados o atribuir el descenso de la esperanza de vida en la antigua unión soviética a los defectos del comunismo pero no atribuir nunca la alta tasa de mortalidad infantil de los estados unidos ahora la más alta de las principales naciones industriales a los defectos del capitalismo o considera razonable que el universo sigue existiendo siempre en el futuro pero juzga absurda la posibilidad de que tenga una duración infinita hacia el pasado falacia de non sequitur del latín que significa no sigue un ejemplo de ésta es nuestra nación prevalecerá porque dios es grande pero casi todas las naciones pretenden que eso es cierto la formulación alemana era gott mit uns dios está con nosotros a menudo los que caen en la falacia non sequitur son aquellos que simplemente no han reconocido posibilidades alternativas post hoc ergo propter hoc en latín significa después de esto luego a consecuencia de esto por ejemplo jaime cardinal arzobispo de manila conozco una mujer de 26 años que parece tener 60 porque toma píldoras anticonceptivas otro ejemplo cuando las mujeres no votaban no habían armas nucleares un ejemplo para la falacia de la pregunta sin sentido que ocurre cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible pero si existe algo así como una fuerza irresistible no puede haber objetos inamovibles y viceversa la falacia de exclusión del medio o falsa dicotomía es considerar sólo los dos extremos en una continuidad de posibilidades intermedias por ejemplo si claro ponte de su parte mi marido es perfecto yo siempre me equivoco o el que no quiere a su país lo odia o si no eres parte de la solución eres parte del problema la falacia de corto plazo contra largo plazo es un subgrupo de la exclusión del medio pero tan importante que lo he destacado para prestarle atención especial un ejemplo de esto es no podemos emprender programas para alimentar a los niños desnutridos y educar a los preescolares se necesita tratar con urgencia el crimen en las calles o por qué explorar el espacio o seguir la ciencia fundamental cuando tenemos un déficit de presupuesto tan enorme la falacia del terreno resbaladizo relacionado con la exclusión del medio un ejemplo es si permitimos el aborto en las primeras semanas del embarazo sería imposible impedir la muerte de un bebé formado o al contrario si el estado nos prohíbe abortar aunque sea en el noveno mes pronto nos empezará a decir lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo en el momento de la concepción confusión de la correlación y causa por ejemplo una encuesta muestra que hay más homosexuales entre los licenciados universitarios que entre los de menor educación en consecuencia la educación hace homosexual a la gente otro ejemplo sería los terrenos andinos están correlacionados con aproximaciones más cercanas del planeta urano en consecuencia a pesar de la ausencia de una correlación así para el planeta más cercano y más imponente júpiter lo segundo causa lo primero falacia del hombre de paja o espantapájaros es caricaturizar una postura para facilitar el ataque por ejemplo los científicos suponen que los seres vivos se formaron juntos por casualidad una formulación que ignora deliberadamente la principal idea darwiniana que la naturaleza avanza conservando lo que funciona y descartando lo que no este tipo de argumentación también es una falacia a largo corto plazo los defensores del medio ambiente se preocupan más por los caracoles y los búhos moteados que por las personas falacia de la prueba suprimida o media verdad un ejemplo de esta falacia es que aparece en televisión una profecía sorprendentemente precisa y ampliamente citada del intento de asesinato del presidente reagan pero detalle importante fue grabada antes o después del acontecimiento otro ejemplo es estos abusos del gobierno exigen una revolución aunque sea imposible hacer una tortilla sin romper ante los huevos sí pero en esta revolución morirá más gente que con el régimen anterior que sugiere la experiencia de otras revoluciones son deseables y en interés del pueblo todas las revoluciones contra regímenes opresivos la falacia de palabras equivocadas son por ejemplo parecidas a la separación de poderes de la constitución de eeuu especifica que este país no puede entrar en guerra sin una declaración del congreso por otro lado los presidentes tienen el control de la política exterior y la dirección de las guerras que son herramientas potencialmente poderosas para conseguir la reelección los presidentes de cualquier partido político podrían verse tentados por tanto a disponer guerras mientras levantan la bandera y llaman a las guerras otras cosas la podrían llamar por ejemplo acciones de policía incursiones armadas golpes reactivos de protección pacificación salvaguarda de los intereses americanos y una gran variedad de operaciones como las de la operación causa justa los eufemismos para la guerra forman parte de una gran clase de reinvenciones del lenguaje con fines políticos tal irán dijo un arte importante de los políticos es encontrar nombres nuevos para instituciones que bajo sus nombres viejos se han hecho odiosas al pueblo y ahí lo tienen mi querida audiencia su kit de protección y comprobación en contra de disparates estupideces y teorías conspirativas sin base en la realidad úselo a su discreción y evite ser tomado por crédulo y abusado por la propaganda de hoy en día muchas gracias por su atención